Atención, le va a pegar Tevez, va Tevez, de boca, si Carlitos de fuerte Apache, Tevez de Tiro Libre, anota el primero en su regreso al fútbol argentino, lo esperaba la gente, Carlitos no le falla, Boca 3, Banfield 0, Tevez de Tiro Libre. Hay un ápice del manual del Tiro Libre que dice, peguenle al palo del arquero, y allí fue Tevez, aquí la muestra de cómo el arrugue de Boca en la barrera y cómo se corren.